Unas 100 personas marcharon hoy por las calles céntricas de la capital chilena para reclamar por justicia para el joven mapuche Brandon Hernández Huentecol, a quien un policía le habría disparado por la espalda en diciembre de 2016 en la sureña región de la Araucanía, dejándolo en grave estado. Los manifestantes que se desplazaron entre Plaza Italia y el Cerro Santa Lucía buscan que el presunto autor del disparo, el sargento segundo de carabineros Cristian Rivera, quien actualmente sigue en servicio activo, responde ante la justicia. Hernández Huentecol fue herido al intentar defender a su hermano de 13 años de varios carabineros, quienes lo habían reducido en el marco de un control de identidad cuando paseaba en bicicleta cerca de la vivienda familiar. Fue en ese momento cuando los policías redujeron al mayor de los hermanos y posteriormente le dispararon por la espalda a escasos centímetros de distancia, provocándole daños en varios órganos y dejándole más de 100 perdigones incrustados en el cuerpo. En el sur de Chile existe desde hace varios años el llamado conflicto mapuche, originado en reclamaciones de algunas comunidades por la propiedad de tierras que consideran ancestrales y que se han adjudicado a empresas agrícolas o forestales que las poseen legalmente. El conflicto ha derivado en episodios de violencia en los que han muerto varios comuneros, policías y agricultores, mientras varias decenas de indígenas han sido procesados y condenados por diversos delitos.